Marino marinero Marino marinero No eches el andal en la bahía Vente junto a la playa que ahí te espero A contarle a las olas las penas mías Estuve a contarle a las olas las penas mías Estuve a contarle a las olas las penas mías Estuve a contarle a las olas las penas mías Y otra rosa de mando mi pensamiento Donde el mar con el cielo forma una estela Busco de tus fragatas, ay, ay, las blancas velas Cuando amanece La tacita de plata, tu sol parece La tacita de plata, ay, ay, yo sol parece Salina, Salinera Niña bonita, te están penando Cuando tus pies descansan, pisan la arena De esa llena los sueños Que vas dejando Salina, Salinera Si tú me miras, no quiero paro Que no te mueran las rocas de las collas Si de noche me guías Tus ojos claros Van tu banco una rosa al lado de los vientos Y otra rosa te manda mi pensamiento Donde el mar con el cielo forma una estela Busco de tus fragatas, ay, ay, las blancas velas Cuando amanece La tacita de plata, tu sol parece La tacita de plata, ay, ay, un sol parece Ay, 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 yonel Gracias.